Yo soy el tipo que te causa que de hipo, representa esquina, oye El llanto de mis pipos, si me tiras yo te tiro Por la cara en el ombligo, full Nelson, de corona sople el pito Yo conozco rappers, pero rappers no conocen La clave en este juego, en el mundo de los tofes Yo vengo preparado, hoy el full ya ha mencionado Te ha montado, te ha cobrado, ellos son valles pa'l carajo Mi trabajo se define, con los masters y con los killers Hacemos muchas cosas que tú solo ves en los cines El destino pide yo que lo siga a tu manera El channel vision dice que tú mueres en esta acera No, no, no vine aquí a jugar full lesson, pásenme el papel Pa' que lo manche con sangre y fumármelo después ¿Quién va a romper? ¿Quién va a joder? Vamos aquí a prender Candela, que va a meter mano, me inflo, corta tu piel De calquina te ves, pa' la esquina con tres Coronas querentes, corra pendejo, cuerdos a diez Aquí es pura descarga, callejera, rapiadera Severa de primera liga, saborealo Más te díselo, apréndelo, voy dando palo Entro en el club bravo, como un callo, ponte de lado R.O.C.S.A. Full Nelson, tres coronas Arma secreta, piel, no, pa' que aprenda pelado Full Nelson, tres coronas F.O.C.S.A. Viene a ir un baile a Guapo Acá me iba a dejar tu vehículo y corrió como perro Porque le debe al pueblo esteño Vamos a defender nuestros derechos, carajo Y vamos a corren a los delincuentes Nery Chávez, este es su castilla En Nery Chávez Estaré si gozaré, pase lo que pase Tengo lo necesario ahora, dentro de mi llague Olvida, olvida Oh, hamas y se trata ir un baile a Guapo ¡Vení acá! ¡Vamos ya! ¡Venga, Dudú! ¡Dudú, vení! ¡Vení! 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 ¡Vení!